Ojalá me quedase tanto tiempo como Horasti en el día. ¿Y el resto? No has llegado a la cuota. Cada vez mi jornada es más larga. Igual que la cuota. Dos horas. Siempre ha valido una hora. Ahora son dos. Ha subido. Son dos horas caminando. Y solo tengo una hora y media. Más vale que corras. Los pobres tienen que morir. Así funciona el sistema. ¿Qué coño significa eso? Nadie te lo ha dicho, ¿verdad? ¿Qué edad tienes en tiempo real? 28. Yo 105. La realidad es que hay tiempo para todos. Hay gente con un millón de años mientras la mayoría vive al día. Para que unos pocos sean inmortales, muchos deben morir. Nadie debe ser inmortal si para ello otros deben morir. Tú no eres de por aquí. ¿A qué no? ¿Qué te lo hace pensar? Eres un poco distinto. Ven conmigo. La cámara ha captado algo sospechoso. Se llama Will Salas. No debería estar ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Robar? ¿Es robar lo que ya fue robado? Se lo haré pagar. ¡Venga, cogedlo! ¡Es tiempo! ¡Ya es gratis! ¿Quién os lo ha dado? Esos miles de años en sus manos hundirán el sistema. Le detendré. El problema es que todos quieren vivir para siempre. No estamos preparados para eso. Vamos a por ti. Eso es pena. Su delito no es robar tiempo, sino regalarlo.